Música Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Un saludo muy cordial hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Dispongamos nuestros corazones para el encuentro con el Señor Experimentamos en nosotros su vida nueva Jesús lo dirá en el Evangelio de este día Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, único Dios verdadero Y a quien tú has enviado, Jesucristo Para entrar en la intimidad de Dios Estamos precisamente conectados Celebrando esta acción de gracias Los invito para que pongamos en el altar nuestras intenciones Oremos por quienes celebran su vida En su cumpleaños o un aniversario Oremos por quienes sufren y están enfermos Oremos por quienes han muerto O cumplen aniversario de fallecimiento Para que el Señor los acoja en su casa Iniciemos esta celebración Reconociendo con humildad que somos pecadores E invocando con esperanza La misericordia de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos su salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, 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 ten piedad Oremos Te pedimos Dios misericordioso Que venga a nosotros el Espíritu Santo Que se digne habitar en nuestros corazones Y nos perfeccione como templo de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo desde Mileto Envió recado a Éfeso Para que vinieran los presbíteros de la iglesia Cuando se presentaron Les dijo Ustedes han comprobado Como he procedido con ustedes Todo este tiempo que he estado aquí Desde el primer día En que puse el pie en Asia Sirviendo al Señor con toda humildad Con lágrimas Y en medio de las pruebas Que me sobrevinieron Por las maquinaciones de los judíos Como he omitido por miedo Nada de cuanto les pudiera aprovechar Predicando y enseñando en público Y en privado Dando solemne testimonio Tanto a judíos como a griegos Para que se convirtieran a Dios Y creyeran en nuestro Señor Jesucristo Y ahora miren Me dirijo a ustedes Encadenado por el Espíritu No sé lo que me pasará allí Salvo que el Espíritu Santo De ciudad en ciudad Me da testimonio De que me aguardan Cadenas y tribulaciones Pero a mí No me importa la vida Sino Contemplar mi carrera Completar mi carrera Y consumar el ministerio Que reside el Señor Jesús Ser testigo del Evangelio De la gracia de Dios Y ahora miren Sé que ninguno de ustedes Entre quienes he pasado Predicando el reino Volverá a ver mi rostro Por eso Testifico en el día de hoy Que estoy limpio De la sangre de todos Pues no tuve miedo De anunciarles Enteramente El plan de Dios Palabra de Dios Reyes de la tierra Canten a Dios Derramaste tu heredad Oh Dios Una lluvia copiosa Aliviaste la tierra Exenuada Y tu rebaño Habitó en la tierra Que tu bondad Oh Dios Preparó Para los hombres Bendito es el Señor Cada día Dios lleva Lleva nuestras cargas Es nuestra salvación Nuestro Dios Es un Dios Que salva El Señor Dios Nos hace escapar De la muerte ¡Vamos a ver! ¡Aleluya! 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 Le pediré al Padre que les dé otro paráclito Que esté siempre con ustedes Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús Padre, ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne De vida eterna a todos los que le has dado Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, único Dios verdadero Y a tu enviado, Jesucristo Yo te he glorificado sobre la tierra He llevado a cabo la obra que me encomendaste Y ahora, Padre, gloríficame junto a ti Con la gloria que yo tenía junto a ti Antes de que el mundo existiese He manifestado tu nombre a los que me diste del medio del mundo Tuyos eran y tú me los diste Y ellos han guardado tu palabra Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste Y ellos las han recibido Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti Y han creído que tú me has enviado Te ruego por ellos No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste Porque son tuyos Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío Y en ellos he sido glorificado Ya no voy a estar en el mundo Pero ellos están en el mundo Mientras yo voy a ti Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús No es la primera vez que aparece Jesús orando en los evangelios Pero si es de las pocas veces que alguno de los evangelistas Nos cuenta la manera como Jesús oraba En muchas ocasiones, de muchas maneras Sobre todo el evangelista San Lucas nos ha dicho Que Jesús en largas noches O muy temprano en la mañana Se levantaba para encontrarse con su Padre Para entrar en una profunda comunión De amor con Aquel Que era la razón de ser de su vida y de su misión Pudiéramos decir que Jesús buscaba en la noche Y en la madrugada la voluntad del Padre Para poderla realizar con alegría Durante todo el día Esa intimidad profunda, esa comunión Esa familiaridad entre Jesús y su Padre Es lo que explica el impacto profundo Que causó no solamente a los suyos Sino que sigue marcando la historia de la humanidad Pero muy pocas veces nos dicen los textos Cómo oraba Jesús Cuáles eran las palabras precisas que utilizaba Pero Juan es una de esas excepciones Y casi al final de este discurso de despedida En el marco de la última cena A unas pocas horas de su prisión en el huerto Jesús levanta los ojos al cielo Y ora al Padre Y su oración es escuchada por los discípulos Voy a utilizar una imagen plástica Para explicar lo que está ocurriendo Jesús ha metido en su corazón de hijo A los discípulos Para que puedan percibir con el oído También del corazón Los susurros de amor Que ahora el hijo Le eleva a su padre Vamos a suponer por ejemplo Que alguien tenga un tesoro maravilloso Bien guardado y custodiado Un tesoro que no le muestra a nadie Un tesoro que se mantiene en la intimidad Pero a una persona muy especial Se lo deja ver Se lo deja gozar Se lo deja disfrutar Se lo abre y se lo entrega Pues bien El tesoro más grande de Jesús Es su padre Lo más valioso Lo más grande Lo más hermoso que tiene Jesús Es su comunión de amor eterna Con el padre Pero ahorita lo suyo les permite Entrar Deleitarse Gozarse En esta intimidad Se los diré de esta forma Jesús le regala a sus discípulos La manera como él ora Para que los discípulos aprendan A orar así Ya lo hemos dicho en otras ocasiones Si la oración cristiana No es una expresión de amor profundo Termina siendo un simple rezo Una simple retaíla religiosa Que no hace ningún eco Ni en Dios Ni en nosotros Si la oración cristiana No es a la manera de Jesús Levantando los ojos Y el alma a Dios En una profunda confianza Porque él es padre Porque él es padre Y su corazón Ama infinitamente Entonces todos los esfuerzos Por orar Se quedan en un círculo Dando vueltas Sobre lo mismo Pero solo desde la experiencia filial Que aprendemos de Jesús La oración llega Hasta el corazón de Dios Porque los cristianos Porque los cristianos No oramos de cualquier manera Porque nuestros maestros espirituales No pueden estar por encima Del único maestro Que es Jesús de Nazaret Oramos como Jesús Oramos con Jesús Entramos en la intimidad de Jesús Y Jesús nos entrega Repito El tesoro precioso De su comunión profunda Con el Padre Por eso los invito A que en sus Biblias En estos días Que quizás tenemos Un poco más de tiempo Y que estamos madurando Nuestra experiencia religiosa Nuestra respuesta de fe A que vuelvan Al capítulo 17 De San Juan Vamos a tener la oportunidad Estos días De la última semana De Pascua De deleitarnos En esta oración Es que vamos a entrar A la oración de Jesús Pero vamos a descubrir Como ora Y el primer detalle Que es con el que nos vamos A quedar es Le ora a su Padre Con una infinita confianza Desde la certeza De ser escuchado Y de ser amado Y de que en las manos De este Padre Todos Él y nosotros Estamos seguros Y tranquilos Vayan Capítulo 17 De Juan Aprendan de Jesús A orar Oren como Jesús Y permítanle Al Espíritu Santo A ese que anhelamos En plenitud En estos días Previos a Pentecostés Que nos ponga Los sentimientos Del Hijo Para que nosotros También podamos decir Como Jesús Padre Sintiendo la dicha De saber Que este Padre Nos ama Y que somos Sus hijos Queridos Amén Te presentamos Te presentamos la vida Señor Vida de pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Te presentamos Te presentamos Te presentamos Te presentamos la vida Señor El pan y el vino En tu mesa estarán Han compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre Tu cuerpo y sangre serán Han compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Te presentamos la vida Señor Vida de pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos Señor Te presentamos Señor Oren para que la Eucaristía Le agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Ese sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Con la oblación De estas ofrendas Recibe Señor La oración de tus hijos Para que cuanto celebramos Con amor Nos conduzca A la gloria del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Que todas las criaturas En el cielo Y en la tierra Se unan a tu alabanza Dios misericordioso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo amado El cual Habiendo entrado Una vez para siempre En el santuario Del cielo Ahora intercede Por nosotros Como mediador Que asegura La perenne Efusión Del espíritu Pastor y obispo De nuestras almas Nos invita A la plegaria Unánime A ejemplo De María Y los apóstoles En la espera De un nuevo Pentecostés Por este misterio De santificación Y de amor Unidos a los ángeles Y santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo El nuestro rey Palabras no pasarán Cielo y tierra Pasarán Mas sus palabras No pasarán No, no, no Pasarán No, no, no No, no Pasarán Bendito el que viene En nombre del Señor La gloria a Jesucristo El Hijo de David Os anhelas alturas A nuestro Salvador Y bendito el que viene En nombre del Señor Y bendito el que viene En nombre del Señor Cielo y tierra Pasarán Mas sus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Mas sus palabras No pasarán No, no No pasarán No, no, no No, no No pasarán Padre Santo Para mostrarte Nuestro agradecimiento Por el amor Que nos tienes Trajimos pan Y vino Haz que la fuerza De tu Espíritu Santifique estos dones Y los convierta En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Muy amado Él mismo La noche De su pasión Tomó pan De la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomada Y bebé De todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede Esto en memoria Mía Alegremos Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Su muerte Proclamamos Su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Celebramos El memorial De la entrega Salvadora De tu Hijo Hasta la muerte Y de su resurrección Proclamamos La obra De tu amor Y te pedimos Que la fuerza Del Espíritu Santo Nos congregue En la unidad De una sola familia Acuérdate Padre De la iglesia Del Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Y de todos Los pastores Que cuidamos A tu pueblo Recuerda Tus hijos Que han muerto Recibelos Con amor En tu casa Y un día Concédenos Que con la Virgen María Madre de Dios San José Santa Mariana De Jesús En su día Y todos los santos Vivamos contigo En el cielo Proclamando Eternamente Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Que sea el Espíritu El que ponga En nosotros Los sentimientos De Jesús Para que sintiéndonos Hijos amados Nos dirijamos A Dios Diciéndole Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Su reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedenos La paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros Siempre, siempre esté la paz Pedimos paz Para el mundo Cantamos paz Para el mundo Que nuestra vida Sea gozosa Yo te saludo La paz La paz sea contigo Yo te saludo La paz La paz sea contigo En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso de los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme La paz sea contigo Aquí cayendo sobre mí Que me transforma y vuelvo a nacer Hay una unción aquí cayendo sobre mí Que me transforma y vuelvo a nacer Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Que me transforma y vuelvo a nacer Hay una unción aquí cayendo sobre mí Que me transforma y vuelvo a nacer Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Después de recibir este don sagrado Te pedimos humildemente Que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar Conmemoreo al Suyo Acreciente en nosotros el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Permanezcan en paz Demos gracias a Dios Ave María Nacía plena María gracia plena María gracia plena Ave Ave dominus dominus de tu Benedictus fructus ventris, ventris tu y Jesús. Ave María.